Acompañamos al Cantón Isidro Ayora a la bella Lían Álava, a una actividad propia de su reinado. Conozcamos un poco más de ella aquí en Noche de Reinas. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa, han sido casi dos meses de mucho trabajo, un poco cansado, pero con la satisfacción de que estamos cumpliendo, que estoy cumpliendo con mi deber de embajadora de la belleza. Sin duda es el cariño de los niños. Hoy fuimos al Centro Integral de Quimioterapia, que es un centro que atiende a niños con capacidades especiales. Y para mí fue muy emocionante ver el cariño que me tienen los niños. Estábamos en el agasado, bailando, y la niña se me acerca a abrazarme, entonces a mí eso me parte el corazón, a mí es lo que más me llena. Y de las cosas más difíciles es todo el ajetreo, el cansancio que tiene, que trae estos compromisos, además el vivir sola. Yo en Guayaquil vivo sola, mi familia está en el empalme, entonces esa es un poco la parte difícil de este cargo. Pero yo creo que mayormente es todo lo bueno que me trae. Yo nunca me imaginé estar involucrada en un certamen de belleza, como ya lo he dicho antes, y bueno, ahora soy la reina del Guayas. Entonces, personalmente ahora no lo veo posible por mi carrera, porque el próximo año voy a estar en el internado y me hace imposible ingresar en otro certamen de belleza. Entonces, yo creo que por ahora me quedo con la corona de reina del Guayas. ¿Reina del Guayas tiene novio? Sí, sí tiene novio. ¿Es de Guayaquil o es del empalme? No, es del empalme. Sí, no, está solito. Esa es una de las cosas más difíciles, picarones. No, ya estamos acostumbrados, ya tenemos varios años de enamorados, entonces yo creo que ya estamos un poco acostumbrados a que él esté allá y yo en Guayaquil. Bueno, un saludo gigante a todos los que ven el hermoso programa Noche de Reinas. Seguimos con más Noche de Reinas. Recuerda que el hashtag de esta noche es Yo Veo Noche de Reinas Sport. Comparte con nosotros en nuestras redes sociales porque te gusta nuestro programa. Una sonrisa bonita definitivamente atrae. Es la carta de presentación de nuestra imagen. A continuación conoceremos las últimas tendencias para que tengas una sonrisa espectacular con el Dr. Roberto Rueda. Amigos de Noche de Reinas, les saluda el Dr. Roberto Rueda de Centro Dental Rueda. Hoy vamos a responder ciertas inquietudes y preguntas que hemos recibido de nuestros amigos televidentes. Previamente nosotros debemos de tener un diagnóstico preciso y obviamente nosotros tenemos radiografías que debemos de tomar al paciente para ver cómo están sus dientes por dentro, las raíces, etc. Nos buscan más demandados los pacientes por estética y nosotros, en mi caso en particular que hago rehabilitación oral, hacemos bastante lo que es diseño de sonrisa. El diseño de sonrisa en sí abarca todas las especialidades, por decirlo así, periodoncia en el sentido de que si está una encía inflamada hay que tratarla para que esté desinflamada. Cortar encías si es posible cuando los pacientes tienen sonrisa igual, además que cuando se sonríen muestran todas las encías. Cuando los dientes están súper manchados y no se quita con un blanqueamiento o con una carilla de resina, ponemos o colocamos una corona o carilla de porcelana que son súper más fuertes. Inclusive, hoy por hoy, nosotros, en mi caso en particular, realizo mucho más ahora lo que es IMAX y circonio. Las coronas IMAX son de silicato de litio, es decir, tienen prácticamente todo cerámica por dentro y por fuera, pero no son tan resistentes como las de circonio. Las de circonio sí son mucho más fuertes, es lo que prácticamente reemplazaría a las de metáporcelana por su resistencia. Bueno, el tratamiento de diseño de sonrisa depende, hay casos que incluye inclusive hacer coronas de porcelana, carillas, pero en mi caso en particular, básicamente cuando son situaciones que no son tan severas, de pronto se puede hacerle un blanqueamiento o si no, unas resinas que son unas carillas que se hacen en una sola sesión. Lo otro son carillas de porcelana que sí ya abarca más sesiones, unas tres o cuatro sesiones máximo. Tenemos una promoción súper especial para todos nuestros amigos televidentes, que es, vamos a sortear exactamente un blanqueamiento dental con láser. A todos los que nos siguen en Noche de Redes. Soy el doctor Roberto Rueda, recuerden seguirnos en redes. Nuestras direcciones y teléfonos se encuentran en pantalla. Somos Centro Dental Rueda, nuestra familia al cuidado dental de su familia. La semana pasada aquí en Noche de Reinas, les presentamos detalles de lo que fue la elección de reina de Salinas. Pero algo que me llamó la atención fue que la reina saliente no entregó la corona. Se eligió a la nueva reina, se acabó el evento y ella aún seguía con su corona y con su cinta. Veamos la nota. Le doy gracias al municipio, le doy gracias a la gente que me apoyó desde el principio. Ha sido una experiencia que me ha enseñado muchas cosas, que me ha hecho madurar, que me ha hecho crecer. Pero bueno, como todo tiene su tiempo, esto ha llegado ya a su fin el día de hoy. La verdad es que tenía muchísimas ganas de ver el evento porque, como lo dijo Diane, el año pasado yo fui concursante. Y esta vez quería ser yo la que pudiese ver lo que estaba pasando, cómo se iban a ver las chicas. Y nada, estoy súper feliz. Me gustó muchísimo la presentación de Jorge Luis del Hierro. Fue algo, no me lo esperaba la verdad, de David Cañizares también. Y nada, siento que esto cada vez está mejorando. La gente está mucho más organizada. Tratamos de dar lo mejor para la gente de nuestro cantón. Y bueno, eso. Por ahora no, yo estoy totalmente dedicada para mis estudios. Pienso solamente en eso. Ya creo que este año ha sido suficiente. Me gustó conocer, me gustó la experiencia. Pero por mi lado, para mí, hasta ahora es suficiente. Un saludo para toda la gente, otra vez para toda la gente que ve Noche de Reina. Y un besito. Daniela Cepeda, Miss Team Earth, estuvo en la elección Reina de Salinas, como parte del jurado calificador. Ella nos cuenta su experiencia eligiendo a las nuevas reinas. Esta vez estás como jurado calificador. ¿Qué tan difícil es esta labor, Daniela? Ay, mi querida Diane, te cuento que es muy difícil, ya que cada una de ellas estaba espectacular. El vestido de gala, impactante. Las respuestas a las preguntas, una mejor que otra. Te cuento que yo califique a Toytas 25-25. Y era el mayor puntaje, porque todas hablaron súper bien. Defendieron el tema que les tocó. Cada una hizo una presentación, una pasarela espectacular. Fue muy difícil, realmente. Así es, solo nosotras podemos entender lo difícil que es estar ahí, parada, con los tacos, las luces. Todas esas emociones, porque estás emocionada, estás nerviosa, estás como que, ¿qué va a pasar? Bueno, es algo indescriptible, que solo las que lo hemos vivido sabemos cómo es. Y te cuento que amé a Paola. ¿Qué ves? La gozamos. Amé a Jorge Luis del Hierro. Quedé enamorada con su presentación. Te lo juro, increíble. Descubrirán a quién le quitó la corona, nada más y nada menos, que Paola Faría. Tan bella, Paola se tomó fotos con mi corona, le quedó espectacular. Ella es una divina también. Un saludo para Noche de Reinas. Un beso enorme. Esto es Noche de Reinas. Un abrazo para ti, querida Daniela, nuestra hermosa Missing Earth Internacional. De seguro reconocen la canción que está del fondo. Es de la artista bonavita Joana Carreño, nominada varias veces a premios MTV y HTV. Al volver, conoceremos qué es de su vida. Dile que voy corriendo tras los pasos del sol. Dile que estoy sufriendo.